Que lindo es conocer a alguien y sentir la impresión De que hace mucho tiempo ya le conocías Que lindo es mirar en sus ojos ese fuego hermoso Ese brillo lindo de la simpatía Mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo siempre me despego pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón que pronto muy pronto tu me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi Para entregarte todo el corazón Y como eres un manancial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manancial de amor Ven para beber un poco de ti Música Música Que lindo es saber que eres buena Y con la camellia una rosa un clavel Yo te puedo comparar Que bello es saber que por dentro Música Eres tan hermosa así como por fuera se te puede mirar Música Mi vida te encuentro palabras para así expresarte lo que por ti siento Música Mi vida tu linda mirada se quedo grabada aquí en mis pensamientos Música Y ahora comprendo con razón Las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón Que tu seas mi luna para ser tu sol Pa' iluminarte todito a tu red Pa' recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser Ven para sentirme dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor Que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Música 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 Música